El artista Ángel Cabral se imaginó las reflexiones a las que hubiera llegado al mundo si se hubiera evitado la colonización de los pueblos indígenas mexicanos y las plasmó en Paralelo, una pieza de cerámica que dialoga sobre la relación México y Estados Unidos en la casa del embajador estadounidense Ken Salazar. ¿Qué está pasando ahorita? Me da triste mucho, pero yo quería hacer algo que celebraba la tierra de donde venimos y yo creo que también ellos querían hacer eso también, porque es una celebración de culturas. En Paralelo, Cabrales propone una línea de tiempo horizontal dividida en dos, la parte de arriba que narra los hechos históricos del mundo y la de abajo presenta un multiverso que reimagina a manera de ciencia ficción lo que hubiera sido la vida de estas comunidades y los avances a los que hubiesen llegado. Yo quería que los niños jugaban con algo que inspiraba a los niños a hacer algo para mover la ciudad upward. Esa es porque todos los juguetes que ellos tienen son de ingenieros, tecnonatas, astronautas, matemáticas y cosas así para pensarlo y a ver cómo puedo mover este mundo en un lugar más positivo para todos. No, 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 no más para uno, pero para todos. La muestra celebra los 200 años de relaciones diplomáticas entre los países vecinos que se cumplen este año y está compuesta por más de 40 piezas de arte. En su paso por México, el artista también trabajó con estudiantes de la capital, donde impartió un pequeño taller del Museo Universitario del Chocu.